Y hoy acá, este encuentro tiene que ver de generar futuro. Y el futuro se lo construye todos los días y se lo construye con acciones como la que hoy estamos viendo acá, a través de microcréditos, a través de aportar herramientas para el trabajo, para el desarrollo, a través de la capacitación, pero también en la idea de aportar para que a nadie le falte un plato de comida en Tucumán. Y por eso celebramos esta decisión del Gobierno Nacional de ampliar la tarjeta alimentaria, y ampliar la tarjeta alimentaria hasta las criaturas de 14 años, que es lo que hoy va a generar obviamente mayor accesibilidad, pero también prepararnos para el trabajo. Esto creo que es el gran desafío, y capacitar a todos para el trabajo. Enfatizar que es un trabajo que hace todo el Gobierno en la provincia. Si bien el Ministerio ha organizado esta actividad, la única manera que podemos de trabajar en toda la provincia siempre es junto con los gobiernos locales y con los otros ministerios. Como siempre dice nuestro Gobernador, no es de persona sola, es de un equipo de trabajo. También le quiero agradecer mucho a las organizaciones sociales, organizaciones de base que están en los territorios, en los barrios, en cada comuna. La única posibilidad que tenemos que estar en todos lados siempre es a través de otros. Y visitando una apuesta enorme que hizo el Ministerio de Desarrollo Social, en todas las áreas que vienen llevando adelante a lo largo y ancho de toda la provincia, desde la niñez, los temas alimentarios, los temas de microcréditos, los temas de producción, entrega de equipamiento. Nos mostraron los proyectos para la urbanización de los barrios vulnerables. La verdad, un ministerio con muchísimo trabajo en una época muy complicada y que viene, digamos, piloteando esta pandemia con gran esfuerzo. La verdad, yo agradezco mucho que hayan elegido nuestra ciudad. Realmente acá se mostró el trabajo en equipo. Se está mostrando todo lo que viene haciendo el ministro Yedlin en su área. Esto hace a un país federal, a Tucumán, que puede trabajar día a día con los delegados comunales, con los concejales, con los intendentes. Felicitar al ministro Gabriel Yedlin por la gran labor junto a él, un gran equipo de trabajo. Y que en esto tiene que ver con darle herramienta a la gente para trabajar. Y en eso es lo que se viene haciendo a lo largo y a lo ancho de la provincia. El gobernador Juan Manzur quiere una provincia con oportunidades de trabajo para los jóvenes, para las mujeres emprendedoras, para los varones, para todo, incluir a todo con beneficio, con trabajo y con herramientas de trabajo.